Después de casi 30 años, gracias al trabajo en conjunto del Gobierno de Michoacán con el Gobierno Federal, se firmó el nuevo Acuerdo Educativo. Este es un gran logro para resolver un problema histórico que permite el pago puntual a nuestros maestros y maestras. Con este acuerdo garantizaremos que ningún niño o niña michoacana se quede sin estudiar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Gracias.